Polina, creo que ya todos los seguidores de la serie Luis Miguel conocen a tu personaje, algunos enamorados seguramente, pero me encantaría que nos contaras por qué decidiste tomar tú este personaje tan importante en la serie. Pues mira, creo que hay varias cosas, primero de ella no hay referencia, entonces la interpretación que yo hago de Mariana es una mezcla de lo que pude captar con ella, de lo que es el personaje en función de la historia y de también lo que yo le pueda como un poco meter y de la época y de lo que está escrito definitivamente. Tuve la oportunidad de conocerla, yo fui muy nerviosa a conocerla y fue muy linda y fue muy generosa y nos encontramos y hubo como una química instantánea. Había como un acuerdo como implícito de que lo que ella me compartiera era solo para mí y para yo enriquecer esta interpretación y más que copiar un gesto, era como captar una energía y detalles y como cosas que rodearan más como sentimientos que tienen que ver con esa época y me sirvió mucho y definitivamente me dio como un sentido de responsabilidad. Sentía muchas ganas de honrar a este personaje y su historia y su peso y su paso por la vida de los míos.